No es tan fácil, no es tan sencillo como uno, como lo pintan. Ay, tú trabajas en la empresa de tu familia, tú no haces nada. Intento omitir esa parte porque entonces ya me condicionan. O tú no haces nada, o tú eres una clava. Es uno de los dos extremos. Pero yo entro, de verdad te lo digo que voy a ser súper honesta, obligado. Ok, bueno, bienvenidos una vez más a la nómina. En el día de hoy vengo a traer más y más personas para hablar de temas del día a día del trabajo. Temitas al pasito, temitas sencillos. Y hoy quiero traer a una persona muy especial para mí. Muy especial para muchas personas que yo quiero mucho, ¿verdad? Sabemos quiénes son. Entonces yo quiero que ustedes, el público que está aquí, porque el público de aquí es medio eufórico, denle un aplauso a Johanna Corporal. Hola. Buenas. Hola. Todo bien, gracias. Venga acá, pero tú ¿cómo que no estabas en la ciudad? Nunca. Mientras más lejos de este caos, mejor. Ah, ok. O sea que hay un caos aquí, reconocido. Estos tapones. Están fuertes, fuertes. Calores de telar. Ay, ay, ay. Mira, hablando de eso, yo quiero primero, antes de empezar, que tú te dé una pequeña presentadita, a qué tú te dedicas, a qué tú estudiaste, pero a qué tú te dedicas de verdad. Y un proyectico ahí que me gusta mucho, pero yo creo que tú se lo vende al público. Bien. A ver. Mi nombre es Johanna Corporal. Yo tengo 24 años de carrera. Estudié ingeniería comercial. Las combinaciones de mi vida son un poco en dos extremos. Yo tengo un proyecto que es Brujuleando, en Instagram y TikTok, de viajes, de experiencias, de recomendaciones, de lo que a mí genuinamente me gusta y me funciona. Únicamente lo que me gusta es lo que se sube en esa página. Ok, o sea que cosas que no te gustan, no se suben ahí. No, negativo. Ya ustedes saben, los que están buscando promoción ahí, tienen malos productos, malos servicios, no llamen. No, solo buenos servicios, solo buenas experiencias, porque somos bien jodones, bien piqui. Y junto a mi familia tenemos la empresa Osco Dominicana, que es mi trabajo tiempo completo, porque Brujuleando es algo que yo hago, comencé haciéndolo de hobby, ya gracias a Dios monetiza, pero nunca fue el fin de la página. Yo sigo trabajando mi 8.5, lunes a sábado, normal. Osco Dominicana es una empresa que fundó mi papá en el 2013 y tiene que ver con el área de la construcción, impermeabilizantes, construcción, obra gris, todo eso. Pero mira, está como muy... Separado. Muy separado. Claro, yo iba a decir muy divorciado, pero no quería que sonara tan drástico, ¿verdad? Pero bueno, yo... A mí me interesa mucho Brujuleando, para mí es un súper proyecto y me da mucha alegría que vaya subiendo cada vez más. Pero lamentablemente para ese proyecto yo tengo que decirle que hoy no voy a hablar de él, porque yo quiero hablar de los otros. Yo quiero hablar de los otros, en verdad. A mí me intriga mucho el tema de trabajar para la familia. Entonces, por eso quise que tú vinieras en el día de hoy, porque como me enteré que tú trabajabas con tu familia, yo no necesariamente he tenido tanta, tanta experiencia trabajando con familiares. Y con mi papá en algunas ocasiones he tenido que compartir, como compartimos la profesión del derecho, hemos trabajado cositas juntos, pero nunca como trabajar full, full para la empresa familiar durante muchos años, etcétera. Entonces, tengo unas cuantas preguntitas para ti, tengo muchas inquietudes, tengo algunas críticas. Y al final quizá una pequeña dinámica, porque estamos acostumbrados aquí a hacer dinámica como medio extraña. Pero vamos a ver cómo sale esto. Lo primero que yo quiero saber es cómo tú llegas a trabajar con tu familia. Porque yo creo que por más que tú convivas con tu familia, quizá yo pienso que es un pensamiento general, puede que nada más lo piense yo así. Pero hay un chip que a la mayoría quizá nos da de cuando pensamos en trabajo, pensamos en todo menos en la familia. Y eso obviamente lo vamos a descubrir hoy y el por qué. Pero cómo se da esa coyuntura en tu caso y cómo tú crees que se da en general la coyuntura de que tú llegas a trabajar en la empresa de la familia. A veces pasa que uno no se da cuenta de la oportunidad que tiene cuando tus papás ya han creado. En el caso mío es directamente mami y papi, fueron los que crearon la compañía. A veces que un abuelo, que un tío, y a veces uno desconoce la oportunidad tan grande y la bendición que es salir del colegio, no haber estudiado nada y tener un sitio donde trabajar. Porque mucha gente tiene que guayar mucho la yuca. De una vez metió en nómina. Exacto, para encontrar un trabajito. No es tan fácil, no es tan sencillo como lo pintan. Ay, tú trabajas en la empresa de tu familia, tú no haces nada. Eso es lo que yo me escucho. Cuando tengo que presentarme y digo, Osco Dominicana, la empresa de mi familia, yo intento omitir esa parte porque entonces ya me condicionan. O tú no haces nada o tú eres una clava. Es uno de los dos extremos. Pero yo entro, de verdad te lo digo, que voy a ser súper honesta, obligado. Yo entré, te lo juro, yo duré dos años trabajando en la empresa de mi familia sin cogerle cariño, sin identificarme porque es un trabajo como, trabaja con construcción, trabaja con productos muy aburridos, yo soy muy creativa, yo no había encontrado algo que me identificara, que yo me identificara con el trabajo. Y los primeros años fue un martirio, mi familia lo sabe, incluso mis compañeros de trabajo lo saben, hasta el momento en el que yo le encontré el cariño, le encontré la parte, que yo dije, esto es lo que yo puedo desarrollar, porque esto es lo que a mí me gusta de este negocio. Pero en principio fue bien tedioso, era obligación, era tengo que ir porque esto es de mi familia. Ok, y como planteame el escenario, yo creo que tú me teletransporte al momento y la conversación en la que te dijeron, mire mi joven, usted va a tener que hacer esto, levántese temprano mañana, que a las 8 la quiero ver ponchando. ¿Cómo se dio eso? Yo comencé trabajando, la empresa de nosotros tiene tres tiendas, tiene una tienda en el centro de la ciudad, que es en la misma calle de mi casa, estoy a dos cuadras de esa tienda, tengo una en la autopista Duarte, un poquito más retirada, y tengo otra en Alma Rosa. Pues a mí me mandaron a hacer piso para Alma Rosa. Yo estaba a votar. Cuando yo comencé, yo no tenía vehículo, o sea, yo sé que el propósito era que yo guayara la yuca, que no fuera tan sencillo, mi primera entrevista de trabajo fue con papi. Papi tuvo que, no es porque tú eres mi hija, tú vas a entrar a trabajar. Espérate, espérate, espérate. Entonces, fréname el coche ahí, por favor. Era obligado, pero entonces tu papá te entrevistó. ¿Pero cómo se dio eso? Porque vamos a quitar la palabra obligación, ¿verdad? Porque yo me pude ir a un fast-dura, yo trabajaba, ¿verdad? O a un call center. Pero, la parte obligada era que era a esa tienda, porque en esa tienda era la que me necesitaban. Ok. Y yo, hoy, ya con esta madurez y esta experiencia, agradezco que haya sido esa tienda porque yo entiendo ya ahora que lo que hace factura, que hace inventario, que llamar, recibir llamada, todas las cosas más básicas, hoy yo las entiendo porque yo aprendí en esa tienda. Ok. Si yo hubiera comenzado en la tienda principal donde hay mucho más trabajo pero todo es más automático, hay más procesos, hay más división de tus funciones, quizá yo no entendiera, no le diera el valor a esas posiciones que yo comencé desde cero. Claro. Yo comencé, yo duré como un año entero ganando 7 mil pesos el mes. ¿Qué? El mes. Ok, ¿y eso era con qué? 17, 18 años. 18. Yo saliendo del colegio inmediatamente comencé a trabajar. Ok, una pregunta al margen y sé honesta. Ok, 7 mil pesos, 30 días, oiganlo bien, ¿para qué te daban esos 7 mil pesos en ese tiempo? ¿Qué tú hacías con eso? Comer. Una salidita, la salida de la universidad para picar un poquito en la universidad, pero ya. Ahora, 7 mil pesos, pero, por ejemplo, me pagaban la gasolina. Ok, ya. Yo tenía otros beneficios. Esos eran 7 mil pesos que de verdad me quedaban limpio. Ahí ya no me quejo, porque entonces tenía otros beneficios que sí, muy probable que no lo hubiera podido tener en una empresa normal, que yo hubiera entrado a trabajar sin experiencia. Y esa entrevista con tu papá, ¿cómo tú te sentiste? ¿Tú estabas nerviosa o tú estabas, ah, lo vi ahorita bebiendo café, acostado en su cama o en el sillón y ahora me estoy entrevistando con él? ¿Cómo fue? Algo que aprendimos desde el principio es que trabajo es trabajo y en el trabajo papi no es papi, en el trabajo es el señor Osvaldo y después de las 5 sigue papi. Algo que se me ha hecho imposible es dejar de decirle papi en el trabajo. Tú, ok. Imposible, o sea, es solamente literal con los clientes, que yo puedo decir, pase donde el señor Osvaldo o el señor Osvaldo, mi gerente, pero en el mismo ambiente laboral, siempre bendición papi cada vez que llega, bendición papi cuando te va, esa cercanía, mi familia es súper cercana, nosotros cuatro somos muy, 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 muy unidos. Entonces, como que esa cercanía, esa lejanía de tenerlo como mi jefe en el trabajo, para mencionarlo siempre papi. Y por ejemplo, si tú tenés una reunión, no, el señor Osvaldo. Ahí con él. Sí, 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 sí. Así, al lado, el señor Osvaldo. Ah, pero qué, qué distinguido el señor Osvaldo, eh. Cuántos protocolos. Pero mira, si tú supieras que eso, eso está súper interesante, porque yo creo que sí, es muy difícil tú como que cambiar el switch. O sea, tú tienes, qué, 18 años viéndole la cara y diciéndole papi, mami, y es como que. Sí, sí, la verdad que a mí se me ha hecho imposible. Ok. Y entonces, a ver, partiendo de eso, tu papá es tu jefe. Directo. Ok. Señor Osvaldo, por favor, tápese los oídos, tápese los ojos, porque vamos a hablar un poco aquí. Verdaderamente, hay inconvenientes, yo no te voy a hablar de problemas, pero hay dificultades, hay retos de que tu papá, tu mamá, sea tu jefe, tu jefa, cuáles son, porque hay mucha gente que no tiene la experiencia de trabajar en la empresa familiar, que cuáles son esos problemas típicos que hay. Nosotros siempre decimos que nosotros nos vamos a matar en nuestras cuatro paredes, pero cuando salimos de esa casa, porque todavía vivo con mami y papi, es como si nada pasara, por lo menos el trabajo, las situaciones de la casa se quedan en la casa. Casi siempre nos llevamos el trabajo a la casa, que era algo que comentaban en el episodio anterior, porque lo vi. Pues qué bueno. Porque soy seguidora buena. El que no escucha, ni aprende, ni cobra aquí en la nómina. Olvídate. Algo que decían era que si se llevaba algo del trabajo a la casa, si nosotros hacemos chistes relacionados a los productos de nosotros, que nada más lo entendemos nosotros. Que nada más lo entienden ustedes. Pero en cuanto a... Y lo hacen delante de la gente y de todo. No, 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 porque la gente no lo entiende, entonces yo tengo bolsa. Ustedes cuidan a los demás en ese sentido. Qué bueno. Es una buena política y cultura empresarial. Qué bueno. Pero sí, nosotros tenemos muchas situaciones que uno intenta, en el área, en la parte laboral, trabajarlas desde lo más profesional. Pero si yo hiero a mi jefe, estoy hiriendo a mi papá. Claro. O sea, ese switch es bien complicado y ese respeto hay que tenerlo, ese límite hay que tenerlo bien, bien, bien establecido. Ok. Y yo, a mí lo que me genera más curiosidad de este tema de trabajar en la empresa familiar es el tema del rendimiento. Y como estamos tratando también tema básico en esta primera etapa de la nómina, todo se conecta una cosa con otra. Hablábamos en un episodio anterior sobre la competencia en el trabajo, que está disponible en todas las plataformas. El tema está en que cuando tú sientes que tienes que competir es porque tú tienes un objetivo. Tú quieres ascender, tú quieres una posición mejor, tú quieres más salario, tú quieres asumir un puesto donde tú tengas gente de bajo supervisando para aumentar tu perfil, etcétera. Y tú tienes mucha gente que puede estar en la misma condición que tú, en los mismos derechos que tú, con los mismos antecedentes que tú, etcétera. Y en posiciones similares. Ahora bien, cuando uno ve la perspectiva de la empresa familiar, uno puede llegar a pensar, bueno, el puesto más para arriba que se abra, eso tiene que ser para la hija del jefe, para el hijo del jefe, o sea, o el hijo de la jefa. Y hasta cierto punto yo pudiera imaginarme, puedo estar mal, tú ahí me corriges, de que el tema del rendimiento puede cambiar. Quizás tú puede que no tenga incentivo. Tú tienes más exigencia cuando tú te la empiezas a familiar, o tienes menos exigencia. Tienes más exigencias, porque en mi caso yo tengo la constante responsabilidad conmigo misma de demostrar que yo estoy ahí porque yo soy bueno, y porque yo estudié, y porque yo me preparo, no porque yo soy la hija de mi papá. Claro. Ese es mi mindset. Pensar que yo no quiero que mis colaboradores o que mis compañeros de trabajo digan, ella es coordinadora comercial porque su papá la puso ahí, no, porque entonces ahí es donde yo vengo con mi speech. Yo duré dos años, guayando la yuca, cogiendo palma rosa. Claro, no me metieron aquí en la principal. Yo estaba ya. Yo estaba ya, y yo tenía que coger mis tapones a las horas picos, y yo a las horas picos, yo tenía que facturar y cobrar y hacer inventario, y hacer un sinnúmero de cosas, que si yo hubiera estado en esta posición por ser hija de mi papá, me hubiera puesto si una vez aquí. Claro. Fuera. Directo. Yo tengo personas que no son de la familia, porque en la empresa hay personas que no son de la familia, así como hay muchas que sí, hay otras que no, que están en mi misma posición laboral. Ok. O sea, somos iguales. No es que yo, por ser la hija, voy a escalar más que esa persona aquí, es por aptitud. Tengo personas que no son de la familia, y que tienen una posición, y por ende, un sueldo mayor, como tengo personas por debajo. Pero todo es, incluso basado en pruebas que se te van haciendo anualmente, para ver qué tan preparado tú estás para manejar esta nueva área, o esta nueva función. Que te convenga, que te asciendan, que te muevan, etcétera. Exactamente. Ok. Mira, y qué bueno, realmente, ahora que lo pienso, tú comentándome esa parte, creo que tu papá, entiendo que tuvo la visión de decir, mira, aunque ella trabaje en la empresa familiar, yo quiero que ella forje un camino de respect. Como, mi loco, esa persona tuvo su trayecto, y usted tiene que respetarla, sea mi hijo o no sea mi hija. Es así. Tiene su trayecto. Entonces, creo que también él puede haber pensado, bueno, déjame yo trazarle ese trayecto para que cuando los demás la vean, le den el respeto no porque ella lo pida, sino porque se lo merece de verdad. Ahora, hay muchos elementos que juegan dentro de mi curiosidad del tema de la empresa familiar. Porque, por ejemplo, yo digo, ok, si yo monto una empresa, probablemente, en los primeros que yo piense en trabajar conmigo, sean mis amigos, algunos que otros amigos, y de hecho, acá en la nómina he tenido amigos que vienen acá a hablar conmigo. Entonces, te ha tocado en algún momento que algún amigo te diga, oye, vieja, mira, yo tengo mi CV aquí, yo estoy desempleada, yo tengo tres meses, vieja, y necesito dinero. Mira, tú no me consigues, tú no puedes hablar con tu papá, que te ha tocado, y si no te ha tocado, ¿cómo tú te lo imaginarías que tú lidiarías con esa situación? Me ha tocado, pero por suerte, yo no hago reclutamiento. Tú le dices así mismo, yo no hago reclutamiento. yo cojo el CV, o si me lo mandan por correo, se los revivo a la persona, para que los tenga pendientes, en caso de que se abra alguna vacante. Claro. Pero nosotros somos una empresa, yo digo pequeña, pero en avance, que vamos creciendo chin a chin, somos ahora mismo que 20 empleados. Ok. O sea, que es, no es que es raro, pero es las vacaciones, que se abren, son como bien puntuales. Pasa que, la mayoría de personas, de amigos, que me han requerido algún puesto, son personas que son profesionales, son personas que, que no son ingenieros, o que no son arquitectos, que no han ido con el perfil que yo estoy buscando. Pero yo sin problema lo recibo, y lo escalo. Claro. Y no lo escala con, con favoritismo. Claro, con una estrellita, como la que nos ponían en el colegio, ahí doradita en la agenda. No, 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 Ok, ok. Y, en el caso, al revés, por ejemplo, imagínate que, tú, tengas algún tipo de encontronazo, con alguien en el trabajo, y bueno, tú estás en la empresa familiar, uno pudiera pensar, como que bueno, es la batalla del huevo y la piedra. Tú, quizá no, no viéndolo de la perspectiva de tu empresa, de tu trabajo, pero tu perspectiva en general, ¿tú crees que las dinámicas actualmente se dan así, del huevo y la piedra, o hay gente que sabe separar? Es decir, bueno, aunque fulanito peleó con la hija del jefe, no, eso no es motivo para cancelarlo, para mandarlo para su casa. No, 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 a mí me echan muchos boches. A mí me, Ok, y tú coges tu boche. Sí, sí, yo cojo mi boche, de hecho, he cogido boche de personas que no, que están en un nivel menor que yo, en una posición menor que yo. Ok. Porque si yo hago algo mal, lo hice mal. Así yo sea la jefa, la tutumpota de la empresa, o lo hice mal. Pero me echan mi boche, y yo humildemente lo cojo. Y tú lo coges. Claro que sí, tú no vas donde papi y dices, papi, mira, me dieron esto. Como te digo, siempre yo estoy en la constante lucha de, no puedo ir como muchachos mandados, o papi, pasó tal cosa. Yo en temas de situaciones negativas, intento lo menos posible de chivatear a nadie. Claro. Porque se ve mal. Yo intento ser una líder, entonces si, yo siento que pierdo respeto, si voy, si voy, papi, pasa tal cosa. Ya, yo lo escalo si lo amerita, si es una cosa como que necesito ya apoyo de tu posición. Claro. De tu gerencia, o de tu experiencia incluso. Pero, pero sí, todo el mundo coge boche. Todo el mundo coge su boche. Cuando es necesario, coge su boche. Ah, qué chévere. Bien. Ok. Cogemos nuestro boche. Ahora, vamos a ponerlo de otra perspectiva. Viendo el tema del rendimiento ya a un lado. El tema, por ejemplo, de, de esas cosas importantes dentro de la dinámica diaria de trabajo. Llega un momento en el que tú necesitas un permiso. O llega un momento en el que tú, aunque no te hayan evaluado recursos humanos ni te hayan llamado, tú dices, yo me merezco un ascenso o un aumento de salario. ¿Cómo es esa conversación? ¿Te dan ese permiso de una vez? ¿Es más difícil? ¿Hay más exigencias? ¿cómo, cómo yo debería verlo? ¿Cómo, cómo debería ser o cómo te pasa a ti? Lo del salario, no sé. No sé, pero si tienes tiempo. Señor Ovalo, yo se lo dije. Si tienen tips, avíseme para yo ver cómo es que eso funciona. No sé. Esa parte no. Si usted está en la nómina, a usted le va a llegar su notificación de su episodio, hablando de esas cosas más adelante. Tú vas a ver que sí. Perfecto, perfecto. Y con lo de los permisos, sí te puedo decir que yo tengo un beneficio. Ok. Que quizás no lo tuviera en otra empresa que no fuera de mi familia. Como tú bien sabes, yo tengo brujuleando. Claro. Y con brujuleando, entonces, yo a veces requiero permisos para reuniones con marcas, o necesito ir a presentar algo, o tengo algún tipo de evento. Esos permisos, yo los solicito con un tiempo prudente, y normalmente me lo dan. Ok. Yo te puedo decir que pocos permisos me los han negado. Perfecto. O sea, tú con tu justificación, ahí mira, yo necesito salir para esta reunión, para tal cosa. Ah, perfecto. Dale para allá. También pasa que mi trabajo lo hago solamente yo. Ok. No lo dije ahorita, pero yo manejo el área comercial. Entonces, ponte que yo tenga publicaciones que hacer en las redes, o que tenga mejoras que hacer en la página web. Todo eso yo tengo que hacerlo yo. Ok. O sea, no lo hace más nadie. Yo lo que puedo hacer, y lo que normalmente hago, es adelantar todo ese trabajo, cuestión de que no se me acumule. Ok. O si tengo algún tipo de estrategia con los vendedores, o alguna estrategia en punto de venta, cualquier tema de eso, nadie los hace por mí, nadie me sustituye. Yo los preparo, trabajo mucho tiempo, horas adicionales, antes de ese permiso, cuestión de que cuando ya yo reingrese, no me afecte. Ok. Súper. Y ya entonces, para ir cerrando un poquito, yo no quiero quizás ser pesimista con este hipotético que voy a poner aquí. Me va a tocar más. No, no, Tú a ver. Imagínate que tú debas plantear un escenario dentro de tu cabeza, en el que tú tengas la necesidad de salir, y o emplearte en otro lado, o seguir emprendiendo, etcétera. Una persona como tú, que trabaja en la empresa familiar, que te siente bien, que tiene oportunidad de crecer y demás, qué tipo de idea, o qué cosas tienen que pasar, para tú sentir, mira, realmente yo tengo que construir otro barco, o montarme en otro, y, ¿qué debería de pasar, aunque no te haya pasado? ¿Qué tú te imaginas? Ay, mi madre. ¿Qué debe pasar, por ejemplo, negativo? Para que yo diga, me voy, me voy. O positivo, positivo del lado exterior, o negativo del lado interior, o por ese lado cosa. Bueno, imagínate, vamos a coger lo del lado positivo. Imagínate que mi proyecto brujuleando crezca mucho, 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 y ya yo no tenga tiempo para ser efectiva en ambas funciones, que yo necesite, entonces dedicarme quizás a ese, o a cualquier otro proyecto, mucho más, que el tiempo no me dé, porque, como decían en el capítulo anterior, yo también tengo una vida personal. Así me gusta. Tú ves. Ustedes están lentos, que no están escuchando todos los episodios. Yo ni la voy a decir, seguimos. Entonces, ok, por ejemplo, si tú tienes un proyecto personal, yo también, tú sabes cómo yo lo vería, que al final, aunque haya procesos muy, qué te digo, objetivos a nivel de recursos humanos, no sé, a veces como que trabajar en la empresa familiar, dependiendo del padre o la madre que tú tengas, y la mentalidad de negocio que tengas, a veces es un poquito, puede ser un poquito hostil, que quizá en tu caso, enhorabuena que sea fluido, y que sea muy justo, pero también lo que son gerentes de empresas, que son fundadores de empresas, tienen el objetivo straight to the money, directo al dinero, y pa. Entonces, a veces tú ves el empleado, cosa que está mal, pero es un costo. O sea, tú tienes un salario, hay que pagarle a fulanito, y tú te puedes ahorrar, aunque se lo merezca, no ascendiendolo. Entonces, a veces yo digo, bueno, si yo tengo tantos años aquí, y me veo estancado, veo que quizá no, o tendría que durar mucho para poder subir, yo digo, bueno, déjame yo poner la direccional, doble hacia la derecha, y coge otro rumbo. Y no está mal, y perdón que te interrumpa, algo que yo pensé en mis primeros años, cuando de verdad no me identificaba con la compañía, era, ¿y qué tal si yo me meto en otra empresa, y veo qué posibilidades de aprendizaje yo tengo, para traerlos aquí? Y algo que nosotros hicimos, que no fue necesariamente para eso, pero me ayudó mucho a entender aristas de la empresa, que yo no entendía, yo me fui de intercambio de la universidad, yo trabajé en Disney como un año aproximadamente. Ah, qué chulo. Muy chulo. Qué álvaro. Y es trabajo de hombres, es un trabajo de macho, y yo entendí muchas cosas, o sea, yo soy privilegiada de lo que yo tengo. Hay muchas cosas que yo traje a la compañía, que probablemente si yo no me hubiera despegado, no hubiera extrañado las cosas que yo hacía, y las cosas que yo tenía, y quedaba por sentado, no hubieran pasado. Ok. Súper. Entonces, y antes de irnos ya a la dinámica que te tengo, tú me hablabas, para rescatar esa parte, y no quiero que se me vaya, quizá como reflexión final, tú hablabas de ese momento de inflexión, en el que tú llegaste a conectar, con la empresa familiar. ¿Cómo tú describirías? ¿Qué fue eso con lo que tú conectaste? Después de esos dos años, aburrida, tú estabas como que, ¿qué yo hago aquí? ¿Con qué tú conectaste? Ojalá que no choque con la dinámica, porque tiene mucho que ver. Ah, ¿tiene mucho que ver? Ah, no, pues vamos a arrancar con la dinámica. No sé cuál es, pero cualquier cosa, si no, entonces luego te digo. No, tú sí sabes cuál es, porque yo te hice un pedido, pero vamos a ver ahora qué es lo que vamos a hacer con eso. Ok. Señores, oigan, ¿cuál es la situación? Yo le pedí a Johanna que me traiga, ya sea de cosas con las que ella trabaja o de su espacio de trabajo, que me traiga un objeto con el cual ella se sienta identificada. Ella trajo su objeto, no sé cuál es. Así que vamos a ver qué tú me trajiste. Ese iPad. Ok, ¿y por qué tú te identificas con ese iPad? Ahí viene la historia. Ok, vamos allá. Yo me fui de intercambio en el 2019 y regresé enero de 2020. Ok. Yo llegando aquí en el 2020 se cierra el país por la pandemia. Yo no tenía mi iPad todavía. Yo me considero sumamente creativa, me gusta mucho el tema de la música, el dibujo, el baile, todo eso, todo eso me encanta, me encanta, me encanta. Las redes sociales me gustan mucho. Y yo no tenía ni un chele para comprarme nada, para hacer absolutamente nada, para ser productiva. Entonces se me ocurre que hay un call center que está buscando personas para trabajar en la pandemia. Yo me inscribo, me inscribo en mi call center, duré un mes solamente, me llevan la computadora a la casa, yo trabajé durante un mes. En ese mes me pagaron lo suficiente para yo comprarme un iPad. Ok. O sea, yo me quito del call center, no trabajo más y tengo mi iPad. Y con el iPad yo me identifico mucho porque veía muchos videos tutoriales de cómo hacer páginas web, cómo llevar redes sociales. Yo hice todos los cursos habidos y por haber. Y a raíz de mi iPad, entonces yo encuentro la parte creativa de la compañía, que es redes sociales. Yo comencé a identificarme con la compañía por las redes sociales, por llevarle las redes, por hacer videos, por hacer los voiceover. Entonces también con mi iPad empieza brujuleando, que también entonces les llevo las redes. Y yo creo que no hay un día que yo no la utilice para crear algún tipo de contenido, para la página web, que también me puse a crear una página web sin tener ni idea de eso. Y creo que es el objeto con el que yo no pudiera dejar de trabajar y con el que más me identifico. Oh, mira. Mira qué chulo. O sea, me tripea muchísimo porque realmente cualquiera hubiese pensado como que, bueno, un iPad, ¿qué puede tener de especial con lo que conecte? No sé qué. Obviamente todo tiene una historia detrás. Y en tu caso, te ayudó a ir descubriendo cosas dentro de tu misma empresa o que tú podías explotar fuera de la empresa como lo está haciendo ahora. Que si tu lado de lo creativo, tú empezabas a inventar, a ver videos, a dibujar, no sé qué. O sea, está perísimo. Qué chulo. Qué bueno. Bueno, creo que con eso vamos a cerrar el día de hoy. Antes de eso, yo quiero que tú más o menos digas quizás qué es lo que viene o qué es lo que hay embrujuleando. Porque eso es como un proyecto como bonito, pero la gente quizás... Hay muy poca gente que no lo conoce, pero esa gente... ¿Cómo? Está en la nómina. Entonces, vamos a llevarnos de la nómina a esa gente a brujuleando. Oh, de brujuleando a la nómina también. Ah, bueno, esa me gusta. Esa me gusta. Y hay espacio para todo el mundo. Vamos a pasar con caja chica a todo el mundo y le vamos a dar su dinerito. Pero entonces, ¿qué es lo que hay en brujuleando ahora mismo? Nosotros estamos conociendo mucho de nuestro país porque hay mucho por explotar. Hay muchos restaurantes muy ricos. No son los tres que uno acostumbra a ir. Estamos dándole oportunidad a negocios y experiencias que uno normalmente no oye. Y en eso estamos siendo genuinos y honestos con lo que vemos y nos gusta. Y veo que están armando como unos viajecitos por ahí. También. Tenemos un viajecito. Lo que pasa es que no lo menciono porque los cupos están completamente llenos. ¡Uy! Dios mío, yo nunca me quería apuntar a ese viajecito. Bueno, no para el próximo. No, pero hay que estar pendiente entonces a las redes sociales, en Instagram. ¿Y dónde más estamos? Estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube. estamos trabajando. ¿Cómo? Estamos trabajando. ¿En YouTube? ¿De verdad? Vamos a eso. ¿Cómo? Señora. Es arrobabrujulean.do y obviamente Osco, ¿verdad? Para que no me maten. Claro. Osco Dominicana. Chulísimo, chulísimo. Bueno, te agradezco mucho que tú hayas venido. Te agradezco la ayuda que me has dado. Tú sabes cuál es. De verdad, no sé cómo agradecértelo porque ahora mismo yo estoy abriéndome campo con la nómina y estoy necesitando todo el apoyo del público, de los amigos, de la gente conocida que pueda darme consejos, que me diga, mira, vamos a hacer esto, vete por aquí, no sé qué. Porque al final, aunque te hemos nombrado la nómina y estemos cobrando, uno nunca deja de aprender cosas. Y qué bueno que Brujuleando está activo, está echando para adelante. Ojalá me pueda apuntar a uno de esos viajes. Claro. Y ojalá y te vuelva a tener aquí cuando viene a ver te tengo con el señor Osvaldo por acá, haciendo una dinámica. Yo te dije que lo voy a juntar a los cuatro para que vengamos a hacer cuentas. ¿Tú soportas? Oh, oh. Ah, mira, podemos planificar eso, estaría bueno. Pero eso sí, los objetos punzantes los dejamos fuera del estudio para que no se punchen. Así que nada, terminamos por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo estar pendientes y suscritos con las notificaciones encendidas en todas nuestras plataformas de distribución YouTube en formato video, Spotify y Apple Podcast en formato de audio y sobre todo, pero muy importante, estén pendientes de sus cuentas bancarias de preferencia porque tú no sabes cuándo vaya a caer la nómina. Así que nos vemos en la próxima quincena. Chao. Mi querida. Thank you.